Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo que no queden ni las cenizas en Helldivers 2. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que matar a 100 enemigos con daño de fuego en una sola misión. Lo primero que tendremos que hacer es ir a la gestión de la nave, estratagemas y en el apartado Centro Administrativo Patriótico desbloqueamos el lanzallamas. Una vez que lo tengamos iniciamos una misión de cualquier tipo en cualquier dificultad. Nada más comenzar la misión solicitamos el lanzallamas y lo usamos para matar a 100 enemigos. Cápsulas Hell preparadas. Iniciando propulsores orbitales. Órbita sincronizada. Lanzamiento de cápsulas Hell iniciado. Hoy, la luz de la libertad volverá a alumbrar los cielos de este mundo. Enviando arma de apoyo. Aquí hay algo. Señalizando mapas noroeste. Puesto de avanzada de bichos al estado. Preparaos para exterminar. Contenedor vacío. Facilitando ubicación. Suroeste. ¡Gracias! ¡Gracias!